Mi trayecto de Honduras a Tijuana fue aproximadamente de 30 días. Que yo he pasado por muchas cosas que no me gustaría que otra pasara. Más duro para uno de mujer. Pior yo que venía con tres niños. Y tengo que salir para adelante con ellos porque ellos no tienen la culpa. Mi nombre es Kenzi. Estoy solicitando asilo de Estados Unidos. Any immigration attorney will never tell you whether they will be successful on an asylum case or not. It's very difficult to predict because of the many policy changes that have happened within the last three to four years. The asylum program is a scam. The Trump administration is quietly succeeding in essentially choking off asylum as a feature of U.S. law. This is something that people have a hard time understanding. Asylum is legal. If you fear for your life, we need to give you a fair process. We have not been doing that. Well, mire, allá en Tijuana nunca podía hablar con un abogado. Y por lo menos aquí ya he hablado con los abogados. Oye, ya tengo hasta miedo porque dice que me pueden deportar de aquí. No sé la verdad. Ahí está Kevin, Steven, Valeria, Anthony. Ande los andado posada por mientras hayamos nuestro apartamento. Viera qué mal me siento con estos niños. Yo ya. Ya los güerros ya poco, poco, pero ellos sí están bien mal. ¿Veas a la medicina? Ay, pues esos hijos, ahorita ya tengo nervios. Dios mío, lindo, quieran pasar. If they're not granted asylum, Kenzie and her family are willing to have to go back to their home country. People who have been deported back to home countries, especially after not winning their asylum case in the United States, have been killed. No conocí a mi mamá. No tuve hermanos. Pues para mí tener un hogar significa mucho porque yo nunca lo tuve. Y eso es lo que ando protegiendo siempre mi hogar. Y eso es lo que tanto menos que yo nunca lo tuve. S